Estamos de regreso, mire nos acompaña, último día de campañas políticas, por cierto, Alejandra Gutiérrez Campos, abogada y es candidata por el Distrito 6 Federal, busca una diputación, una exfuncionaria municipal de amplia experiencia, además tesorera de este municipio, que no es cualquier cosa, León, la ciudad y el municipio más grande de Guanajuato. Dale, bienvenida y muchas gracias. Arnoldo, muchísimas gracias, a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, pues ya aquí terminando la campaña, hoy es último día y estamos ahora sí que ya solamente esperando que la gente salga a votar este domingo. Y tú sí es la primera vez que buscas un puesto de elección popular, militas en el partido, has sido funcionaria pública, pero no habías andado en estas andanzas. Es correcto, yo fui funcionaria pública por muchos años, antes de ser funcionaria yo estaba en la iniciativa privada, después me invitan a trabajar en la iniciativa pública. En el sector público, perdón. Estuve varios años ahí, empecé desde muy chica, estuve en varios puestos, fui avanzando, avanzando a base de trabajo, porque realmente yo nunca he estado cobijada por una burbuja partidista, todo ha sido a base de trabajo. Y ahora me invitan a participar justamente como candidata a diputada federal, es la primera vez que estoy saliendo a pedir el voto, pero lo que sí les puedo decir, que no porque sea la primera vez que salgo a pedir el voto, no se tiene la experiencia. Yo he hecho reglamentos. Pero además queremos ver caras frescas en la política, también es bueno, ¿no? Sí, ahora sí que fresca en la política sí soy, pero sin embargo en la parte técnica la conozco perfectamente. ¿Por qué? Porque a mí justamente como funcionaria me tocó muchas veces hacer las leyes, arrastrar el lápiz, hacer los reglamentos y otros las aprobaban. Me tocó trabajar en la negociación justamente para la aprobación y también me tocó gestionar recursos muchas veces, justamente por lo que tú decías, por haber sido tesorera municipal. Y el tema del municipalismo va a seguir siendo una cuestión fundamental en las leyes del país, en las leyes generales, porque hay que seguir defendiendo y haciéndolo evolucionar. Ahora tenemos algunas otras amenazas hacia la autonomía del municipio que ya iremos viendo. Ale, les digo oportunidad de llegar a gentes como tú también, el hecho de la paridad de género. ¿Qué piensas de esto? ¿Manejas una agenda de temas relacionados con la participación de la mujer o la equidad? Mira, creo que esta oportunidad... Porque antes en tu partido se cerraban mucho a que participaran mujeres, es histórico. Yo creo que sí fue un factor el hecho de que hoy estemos aquí tantas mujeres, el hecho de las reformas electorales. Porque anteriormente veíamos que casi en todos los ámbitos eran hombres. Yo lo que le apuesto es a que no deba de haber leyes para que se nos den las oportunidades a las mujeres. Cuotas. Sí, y te lo digo porque como tesorera yo tenía casi 500 personas a mi cargo y las personas de puestos más importantes, que eran las que cuidaban el dinero, eran mujeres. Y hacían un excelente trabajo. Cuidaban las arcas municipales, lo hacían con responsabilidad, tenían hijos, se partían para cumplir con ambas responsabilidades. Eran gente honesta, que yo la verdad que la reconozco. Y yo nunca tuve problemas. Yo creo que las mujeres tenemos muchísimas capacidades que a veces no se nos dejan potencializarlas justamente por ese tipo de discriminación a veces al género. Digo, tú dices que no se necesitarían leyes, pero todavía se necesitan. Todavía se necesitan. Y yo creo que va a haber una agenda en ese sentido en el Congreso, ¿no? Sí, tenemos que estar impulsando justamente el tema de género, igualdad sobre todo. O sea, tampoco yo no me quiero ir a temas drásticos de feminidad. Yo creo que aquí tenemos que explotar las capacidades de hombres y de mujeres y abrirles las puertas justamente con esa igualdad a las mujeres. Y sí, efectivamente traemos ya temas legislativos en materia de género e insisto, de igualdad en hombres y mujeres. ¿Con qué te has encontrado en la campaña? Primera vez que haces campaña, tú eres diferente a otros veteranos que ya han hecho, digo, Torres Origel o Ricardo Sheffield, etcétera. Yo aprendo de la gente que tiene experiencia. Yo siempre he sido muy abierta a escuchar justamente consejos. He aprendido de mucha gente que ya tiene mucha experiencia en campaña. Pero también lo que sí me he encontrado son, les digo que traigo sentimientos encontrados. Por un lado me encuentro con que nos han estado abriendo las puertas. Ha sido muy padre que la gente nos ha recibido muy bien. En los cruceros la gente nos apoya, dice que van con nosotros, quieren ya un cambio. Pero les digo que es muy triste ver todas las necesidades que tiene León. Por mis funciones y en los consejos en los que he estado, conozco varios de estas problemáticas. No me son ajenas. Pero ya verlo todos los días, día a día, estar directamente en sus casas, te deja ver que León te pide a gritos una ciudad más segura. Te pide que haya más oportunidades de trabajo. Les digo que los leoneses y los mexicanos somos gente súper trabajadora, pero necesitamos oportunidades. Hoy nos encontramos con una problemática muy fuerte. La economía está por los suelos. Y insisto, no lo digo yo, lo dicen los especialistas a nivel nacional. La gente todavía en este momento te pide más seguridad que empleo, pero al rato quizás esto se empareje. Sí, fíjate que piden las dos cosas a la paz. Y yo creo que uno de los factores también de inseguridad, aunado a otros factores, es el tema de falta de dinero en las bolsas que tienen mucha necesidad y a veces los orillan. Y que no es un pretexto, pero que creo que puede ser un factor. Y hoy creo que sí tenemos que atacar el tema de seguridad. Como candidatos a diputados federales tenemos como parte de nuestra agenda legislativa la reforma al código penal. Les digo que es muy claro el tema de la impunidad. Hoy roban, mañana matan y pasado mañana siguen en la calle como si nadie todavía. Los denuncian y van y cucan a la gente que va y los denuncia. Les pasan enfrente, los amenazan. Yo creo que tenemos que empezar... Esto te lo dicen en la campaña. Me lo dicen en la campaña, me lo han dicho mucho. Entonces, sí tenemos que estar endureciendo las sanciones y sobre todo también accionar. Si ya existen algunas leyes, pues también ponerlas en práctica, ¿no? Porque ¿de qué nos sirven tantas leyes si no se operan? Entonces, yo creo que también es una tarea de trabajar el legislativo, pero de la mano del ejecutivo. Porque esto es en equipo, no se puede hacer solo. Te va a tocar además una cámara que cierra un sexenio y que abre el debate sobre la elección presidencial. ¿Tú piensas seguir en la carrera política? ¿Aspiras a otras cosas después de esto? Mira, a mí me gusta mucho la carrera política. Ahora que estoy viviendo todo esto... Te vas a poder reelegir además en un momento dado. Fíjate que en los transitorios queda hasta el 2018 para los diputados federales, ¿sí? Es cierto, los diputados federales. Entonces, eso no nos tocaría a nosotros. Pero yo creo que esta es una oportunidad de oro de ser diputado, poder ayudar a tu distrito. Creo que hay muchísimas cosas por hacer. Y a mí mi papá me dijo desde muy chica que la mayor satisfacción no es recibir, es dar. Y tienes una oportunidad de oro de realmente retribuir a la gente de tu distrito con muchas cosas. No solamente haciendo leyes. Yo creo que puedes ayudar de muchas maneras a la gente. Aunque la tarea principal es justamente legislar. ¿Cómo ves la contienda del próximo 7 de junio? Ha estado habiendo muchos rumores. Nos señalan algunos candidatos que hay compra de votos. Algunos dicen que de todos los partidos grandes, sobre todo. ¿Tú qué has sentido estando ahí en la calle? Mira, nos ha tocado en muchísimas colonias, en muchísimas comunidades rurales, que lo que nos dicen a la hora de estar platicando con la gente... Yo soy súper platicona. Yo a veces en una cuadra me duró cinco horas platicando con la gente. Y lo que la gente nos platica es que ya les ofrecieron que sí 500 pesos, que sí mil pesos por su voto, que sí hay personas que si les llevas 10 credenciales, les están dando dinero. Nos están diciendo justamente, al grado de engañarlos, diciéndoles que lo están amenazando con quitarles todos los programas federales y municipales si no apoyan al partido de enfrente. Y no nos lo ha dicho una. ¿A tú? Sí, efectivamente. O al verde también. Nos han dicho PRI y verde. Entonces, cada quien trae un mecanismo diferente, pero sí es frustrante ver cómo en cada colonia, en cada calle, nos lo han dicho. Nos han dicho que lo están operando a veces hasta con las propias organizaciones sociales, que son los comités de colonos o con el propio delegado. Sin embargo, pues la gente tiene miedo y no quiere denunciar. Pero hay quien dice que también el PAN. Mira, yo te lo voy a hacer bien claro. Nosotros hemos hecho campaña puerta a puerta a la antigua, como se dice, convenciendo voluntades. Yo creo que esto no se puede ganar de manera sucia. Aquí lo que se trata es realmente que quien gane sea el que quiera la gente. Si no, ¿qué gobierno nos espera si es alguien que no es el que quiere la gente? Si ahorita nos están engañando y están usando artimañas justamente para ganar, ¿qué nos espera con un gobierno como ese? Entonces, yo sí le apuesto a que realmente hagamos una campaña limpia. ¿Crees que eso pasó en 2012, por ejemplo? Fíjate que yo no, del 2012 yo estuve muy desconectada del tema electoral. No quisiera hacerle prejuicios y equivocarme. Oye, sin duda el hecho de la pésima calificación que tiene la administración del PRI, la administración de Bárbara Botello del PRI Verde, les ayuda mucho a ustedes. Pero puede no ser suficiente eso, ¿no? Que la gente les dé a ustedes otra vez, digamos, el beneficio de la duda porque hubo una mala administración. ¿Al tiempo les van a exigir también? ¿Lo han pensado? Mira, yo me queda muy claro que sí la gente está cansada y quiere un cambio. O sea, sí nos dicen en la calle que no están de acuerdo con la administración actual, que quieren cambiar y que extrañan al PAN, así tal cual. Pero ¿no les da eso un poco de sensación de confort? Yo creo que no, yo nunca he sido así de decir a la maca, no. Yo creo que de todos modos tenemos que seguir trabajando, tenemos que convencer a la gente. Hay muchísima gente que está cansada de todos los políticos, del partido que sea, porque se sienten engañados. Y yo creo que también hay mucha gente que tiene la razón, porque sí como ha habido políticos buenos, también ha habido políticos que no han hecho su trabajo. Y yo creo que tenemos una responsabilidad doble de trabajar justamente para cambiar esa percepción. Yo creo que esa tarea lo tenemos quien ganemos estas elecciones, porque yo estoy convencida que vamos a ganar. Entonces, para poder justamente cambiar esta percepción. No estaría fácil y a veces por unos pagan otros, pero yo creo que tenemos que trabajar en ello. ¿Tu partido cómo lo ves? Luego han sido las divisiones internas los que también los han llevado a fracasos. Mira, por mi formación y quien me conoce sabe que yo a mí no me gusta... ¿No eres de ningún grupo? Yo no estoy vinculada a ningún grupo. Yo tengo amistades en todos los grupos. De hecho, justamente mi equipo está conformado por gente de diferentes edades, de diferentes liderazgos que han venido a formar el partido. A mí me gusta sumar y además no sumar, multiplicar y no restar. Porque no nos podemos dar el gusto de restar. Yo creo que aquí se trata de que el panista que quiera sumarse, darle la mano... Yo se lo dije desde mi primer mensaje, cuando estuve yo justamente en el partido, que me estaban diciendo que iba a ser la candidata, estaban los militantes y les dije, quien quiera levantar la mano, quien quiera trabajar para esta causa, bienvenido. Y así fue como trabajamos. Así serías como diputada también. Exactamente. Yo creo que no te puedes prestar a ese tipo de situaciones. Tienes que trabajar por la gente, no para un grupo en particular. Ale, algo que quieres agregar, que quieras decirle a la gente. Es tu última oportunidad, este día, no solo aquí, sino este día de pedirle el voto. Bien, yo lo que sí les quiero pedir a toda la ciudadanía es que entendemos que haya a veces molestia, pero el voto de cada uno de ustedes hace la diferencia. Nos hemos encontrado con gente que dice que no quiere votar. Yo les digo que es un derecho, pero también es una obligación. Quien no vote no tiene derecho a quejarse de lo que está sucediendo. Entonces, invitarlos que este 7 de junio nadie, nadie se nos quede a votar, porque en sus manos está justamente el rumbo de esta ciudad y de México. Muy bien. Bueno, pues mucho éxito el domingo. Ya te sigo en Twitter también. Muchísimas gracias. Es Alejandra Gutiérrez Campos. Ella es candidata en el Distrito 6 Federal a una diputación, al Congreso de la Unión. Usted ya escuchó qué está pensando. Y su entusiasmo también, que puede ser hasta contagioso. Gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Arnoldo. Un placer que te voy a ir. Mucho éxito. Y yo voy a continuar. Gracias.